La importancia de ver nuestro caminar espiritual con disciplina, con un regimiento constante para cumplir las metas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice Pablo, ejército para la piedad, ejército para la piedad. Y esto es una imagen de un atleta a quien Pablo describió como disciplinado en el entrenamiento para recibir una corona incorruptible. ¿No sería esto salvación por méritos? No, porque los méritos no nos salvan ni nos permiten ir al cielo. Miremos en la cita bíblica que dice, ejército para la piedad. Porque el ejercicio corporal para todo es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, ¿por qué corremos? Corremos para que el Señor nos ayude a crecer. Dice Pablo que cuando venimos a las plantas de Cristo, somos como un recién nacido. Y un recién nacido necesita mucha ayuda. Algo tan sencillo como el alimento. No puede alimentarse por su cuenta. Así son los huevos en el Señor. Necesitan crecer. Entonces, tenemos que ver como si estamos corriendo una carrera. Se aproximan las olimpiadas y todos vamos a ver los diferentes torneos que va a haber y cosas que se van a hacer allí. Pero Pablo se enfoca al que corre. Y el que corre se tiene que entrenar, se tiene que preparar, se tiene que estudiar el terreno por el cual va a correr. Tiene que tener el calzado correcto, aunque hay muchos que corren descalzo. Muchos corredores que vienen de África no usan zapatos para correr, pues no usan zapatos. Pero, la carrera que Pablo nos hace, nos dice que estamos participando, es para nuestra ayuda, para crecer en las cosas segundas. Y una de las cosas poderosas que aprendemos que cuando estamos corriendo con disciplina, con entrenamiento, tiene el autocontrol, es tan importante para un cristiano, especialmente en estos días en que vivimos. Cuando muchas de las corrientes del mundo se están infiltrando dentro de la iglesia. Y como son engaños de parte del enemigo, no fácilmente les podemos quitar la careta de falsedad. Tenemos que tener cuidado, porque el enemigo ha venido para optar, matar y destruir. Y luego, hermano, el premio, lo que dice aquí en la cita que veníamos leyendo. Corremos, pues, con esta promesa de esta vida presente y la venidera. Que correr no es solamente para correr, para hacer un calazón cuando estemos delante de Dios. No, es para hoy, no, es para hoy, dice la cita bíblica ahí en el primer de Timoteo 4, 7 al 8, dice. Pero la piedad para todo, aprovecha, pues, tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué significa la palabra piedad? En un contexto bíblico, buscar la concordancia y leer lo que significa la piedad. Bueno, la piedad significa virtud que inspira por el amor a Dios. Entonces, somos inspirados, es una virtud que extendemos al prójimo por el amor a Dios. Nosotros en esta iglesia hacemos muchos alcances. Y a veces pienso que los hermanos se cansan. No se cansan, hermano. Lo que nosotros hacemos cuando estamos regalando comida, o desayunos, o mochilas, no es como lo hace el mundo. El mundo lo hace como un bien. Nosotros lo hacemos como un bien, sí, pero lo hacemos porque amamos a Dios. Por el amor que le tenemos a Dios. Dios nos hace ser obras de piedad. Esa tierna devoción a las cosas santas y el amor al prójimo, al desconocido. Posiblemente, ni sea de la misma raza, sean morenitos o sean de otros pueblos. No lo hacemos porque son nuestros paisanos. Lo hacemos por el amor a Dios. Dice, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Y el acento está por el amor a Dios. Hablaba con la hermana Amelia y estaba hablando con una persona que cuando ella le compartía lo que se está haciendo aquí en la iglesia, levantar canastas para la gente necesitada. Dijo, yo voy a dar 100 dólares para una canasta porque yo recuerdo cuando nosotros estábamos muy necesitados. Íbamos a una iglesia que no nos conocían, no éramos miembros de esa iglesia y nos daban de comer. Y nos daban una despensa para llevarla a casa. Y han pasado muchos años y nunca hemos vuelto a esa iglesia. Pero ese gesto de amor se ha quedado acá. Ahora que tú dices que van a hacer lo mismo ustedes, aquí están 100 dólares por una canasta. La gente es movida hermanos, movida para hacer lo mismo con los demás. Es tiempo que en nuestra comunidad dejemos de responder violentamente o con un espíritu indiferente. Y en vez de hacerlo así, extender el amor de Dios para el que está necesitado. Entonces hermanos, es mi amor a Dios que me hace hacer actos de amor y compasión. Es el amor que le tengo yo a Dios, el que me hace hacer lo que hace. Lo que me hace hacer lo que hay en cuanto a la necesidad. Ahora voy a hablar sobre la piedad en los tiempos de Jesús. Jesús enseñó que las cosas buenas fluyen desde adentro hacia afuera. Por eso Jesús hace mucha énfasis en cómo está tu corazón, cómo está tu mente. Porque de allá flue todo lo que tú eres. Tu reacción al prójimo viene por lo que tú sientes en tu corazón. Él nos enseñó que debemos de llevar una relación íntima con el creador del universo. Entonces Él le echazó la religión. Él no quiso saber nada de todo, nada de la organización de religiones establecidas. Como había entre los fariseos, los saduceos, los eseños. No, Él no quiso eso. Entonces Jesús instruyó que su amor era el tesoro más importante que pudiéramos recibir. El amor, el amor. Debíamos compartirlo con el prójimo. Entonces Jesús, en los tiempos de Jesús, era muy común que los judíos públicamente expresaran su discusión a Dios ante la muchedumbre. Esto le elevaría la reputación del individuo. Pero Jesús enseñó lo contrario. Y dijo, no hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Porque el énfasis no está en la necesidad. El énfasis está en uno. Dios no quiere que seamos promotores de sí mismos. Querer elevarnos, que se nos suba. No. Él quiere que nosotros lo hagamos en secreto. Y darle a Dios la honra que Él merece. Y decir, yo hago lo que yo hago porque yo amo a Dios. Yo siento el amor de Dios. Que me provoca ser lo que amo. Era algo extraordinario, hermanos, en los tiempos de Jesús. Era algo extraordinario. Apártese de la iniquidad. También, ¿qué significa la palabra iniquidad? La palabra proviene del latín, que significa que es iniquidad. Tal vez que se traduce como cualidad de injusto. Entonces, una persona inúco, una persona que practica la iniquidad, es una persona que tiene la cualidad de ser injusto. Es un sinónimo de la injusticia, la maldad, la infamia, la ignominía. Algo que nosotros no debemos de participar en cuanto a la iniquidad. Entonces, nos debemos de apartar de la iniquidad. Y el propósito de vivir en santidad, a veces nos confundimos. Porque comparamos la santidad como algo que tengo que hacer. Y no es que yo tenga que serlo, sino ese requisito para que un día me pueda encontrar en la presencia de Dios. Porque la Biblia dice, sin santidad, nadie verá a Dios. Nadie. Entonces, se requiere santidad. Y santidad significa vivir una vida apartada para Dios. Yo no sé si usted tiene losas en casa, que las usa exclusivamente cuando viene un invitado especial. Cuando viene su suegra o su suegro, cuando viene un buen amigo, o está celebrando acción de gracias, va a tener una cena, saca su mejor losa. Y los trastos de todos los días son otros, de plásticos, posiblemente. Pero la goza, muy de buena calidad, esa la apartamos para algo especial. Eso es vivir en santidad. Estar apartados con un propósito. Usted y Dios estamos apartados para servir a Dios. Y nosotros necesitamos la santidad para ver a Dios, pero para ser usado por Dios también. Para ver a Dios y ser usado por Él. Dice aquí, en 2ª de Tiboteo, capítulo 2, dice, Pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en el cual está escrito. El Señor conoce a los que le pertenecen. Yo posiblemente no sé su estado espiritual, no lo quiero juzgar, pero Dios sí sabe. Yo posiblemente no conozco su estado espiritual, pero Dios sí lo sabe. Dice así su palabra, El Señor conoce a los que le pertenecen. Y todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. Entonces el Señor quiere que nos apartemos de la maldad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie le puede servir a Dios. Según en el Tiboteo, capítulo 2, versículo 21, dice, Si uno se mantiene limpio de esas faltas, será como un objeto precioso, consagrado y útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena. Entonces, está usando la misma metáfora que Dios está usando. Un objeto precioso, yo usé el ejemplo de una loza, posiblemente una china, con porcelana, algo muy especial, muy hermoso, y lo usa para su aniversario, lo usa para una fiesta muy hermosa, una quinceñera, pero nunca más se usa, solamente más en estas ocasiones. Así somos para el Señor. Dice, si uno se mantiene limpio de esas faltas, será como un objeto precioso. Este es el ángulo para las femeninas, pero ¿qué tenemos para los marones? Hay herramientas carícesis, y una en particular que me gusta mucho, es la marca Crasn, que vendía Sears, y esas son las herramientas que uno se aparta, no las tiene escondidas, porque esas no se las pasa a cualquiera, porque son cargas, y solamente cuando la van a desear, usted la saca. Ahí está esa herramienta muy especial. Así el Señor quiere que seamos nosotros, usted y yo. Eso lo que significa la palabra santidad. No es un pedestal donde está parado, para que todos puedan admirar al santo Tomás, o al santo Mateo. No. Es un estilo de vida que nos aparta de los demás, para el servicio del Señor. Otra vez lo voy a leer, esta parte que dice, si uno se mantiene limpio de esas faltas, que es una persona que vive, que camina en santidad, se mantiene limpio, se mantiene limpio. ¿Quiere decir limpio? ¿Quiere decir que te puedes ensuciar? Sí, claro que sí. Por eso tienes que estar limpio, porque estuvo sucio. Y siempre cuando saca usted la losa, ¿acaso no la limpia? ¿No la sacude del polvo? Claro que sí. Posiblemente hasta la pone en la lava antes de usarse. Así también nosotros. El hecho de que tú tengas que limpiarte, porque te diga el predicador, pasa tú, pasa en adelante, porque vamos a pedir para que el Señor nos siga limpiando. No te ofendas, no quiere decir que te estás pecando. Si no es por nuestra naturaleza, nosotros le faltamos al Señor. Y hay una necesidad, hay una necesidad continua de estar limpios. Limpios. En ese caso dice, limpios y consagrados. Entonces no es limpio solamente para estar disponible para el uso, sino también consagrado. Consagrado. Y cuando estamos limpios y estamos consagrados, seremos útiles. Útiles. Pero tú no puedes ser útil para el Señor si no estás consagrado. Tú no puedes ser útil para el Señor si no estás limpio. En la época cuando yo era un niño, en los sesentas, aquí en Los Ángeles, lo primero que hacían los hermanos cuando llegaban al Calvario de los sesentas, era pasar al altar. Era un tiempo de meditación para limpiarse. Lamentablemente eso se ha perdido. No que es malo, pero había una preocupación de venir al altar y orar y pedir limpieza. Hermana Lupe lo decía siempre, vamos a participar en las cenas del Señor. Reconcíliate. Quita todo obstáculo que te quite, que te aparte de no participar de la Santa Cena. Porque te quiero decir, si tú tomas la Santa Cena indignamente, pecado te puede caer, un mal te puede aparecer. Entonces para evitar eso, limpia, reconcilia. Pero no dejes de tomar la Santa Cena porque no te pudiste poner de acuerdo con tu amigo, con tu pariente. De eso se está hablando aquí, cuando está hablando de estar limpios, de estar consagrados y luego útiles para el servicio al Señor. Entonces nosotros, hermanos, como creyentes, nunca podemos tener lo suficiente de la Palabra de Dios. Yo he estado aquí enseñando por más de 35 años en la iglesia. Y cada domingo, cuando enseño, nunca digo, oh, esa historia fue nada otra vez. No. Nuestro estudio de las Escrituras nunca son exhaustivas exhaustivas por sus riquezas que son para que seamos dirigentes y creyentes de larga vida. Hablar de Jonás es hablar de los tiempos en los que estamos viviendo. Jonás era un gran profeta de Jehová. ¿Qué pasó? Jehová le dijo, quiero que vayas a Nínive, Nínive, nuestros peores enemigos, los que nos han hecho tanto mal. ¿Quieres que vayas a Nínive? Sí, quiero que vayas a Nínive y regona la Palabra para que se arrepientan y no sean destruidos. Y Jonás no estaba de acuerdo. Entonces él se fue. Y se fue y huyó a lo que Jehová le mandaba que tenía que hacer. Hoy la iglesia está en la misma situación. Ya estamos en una situación cómoda. Los bandilleros, hay bandilleros, aquí no lo queremos ver. Van a venir a rayar las paredes. Van a causar problemas. A veces van a llegar rogaditos. O las prostitutas. No, yo no puedo. Puede ser que sea una tentación para mi esposo. O las lesbianas. O los homosexuales. O los transgéneros. No, eso, eso aquí no podemos tenerlo. Esto, que se vea en la casa victoria. Aquí no. Aquí somos una iglesia de familia. Familia sana. Entonces, ¿qué estamos predicando? ¿Qué estamos predicando? Estamos siguiendo el espíritu de la rebelión, de Jonás. ¿De cómo la podemos aplicar? ¿Usted cree que esta aplicación se podía hacer hace 30 años? No. Porque hace 30 años los homosexuales, las lesbianas, no se habían, no salían, no habían salido del tropeo. Y todo eso se mantiene en el secreto. Pero todo está ahora. Todo está bien. Todo sabe. Todo sé. Se han declarado. Soy lesbianas. Soy transgénero. Soy gay. Este mensaje de Jonás ha tenido que cambiar. Por eso, nunca la Biblia la podemos ver como, ay, otra vez lo mismo. No, usted no está entendiendo. Si esta es una enseñanza que viene a usted, es porque esta enseñanza nos quiere hablar algo de lo que está pasando en nuestro albedrío. Todo aprendizaje debe tener como base la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia seca y se la hierva para que se transforme la palabra de Dios permanece pareciendo. Entonces, si tú tienes una base así, eterna, permanente, que nunca cambia, si es fiel a lo que ha prometido, oye, ¿cómo lo vas a quitar como base? Es así, tiene que ser base. Y le han quitado la base a la Biblia. Celebraciones, se alabanza y cantan y cantan todo el tiempo y luego que venga el pregador cinco minutos y no ha pasado. va a haber un funeral y todos se ponen a hablar y dan cantos especiales y luego está el video de la vida de Dios. Bueno, el pregador que va a hablar de la palabra. Tengo cinco minutos para hablar. Tanta gente llegó que nunca más va a escuchar el Evangelio y esa iba a ser la única oportunidad que iban a tener. Yo tenía un mensaje de 30 minutos y me los dejaron a cuatro minutos. ¿Por qué? Porque la funeraria se iba a ir a la dos y ya eran cinco para la dos y no le damos el lugar a la palabra de Dios y se debe dar el primer lugar a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, hace falta que recordemos estos valores, estos principios. Todo aprendizaje debe tener como base la palabra de Dios. Todo. Y la pudiéramos poner en cualquier situación que uno tenga. La palabra de Dios es el único fundamento para la salvación y para crecer en la fe y la práctica. Es decir, si nosotros estamos buscando ser transformados nos tenemos que meter en la palabra de Dios. De otra forma es pura información que estamos compartiendo y la información no cambia a la gente. Lo que cambia a la gente es dejar que la palabra de Dios transforme nuestras vidas y seré nuestra forma. ser fieles a las escrituras dice debemos vivirlas y no solo leerlas como si fuera una novela o un cuento. la Biblia no es para transformarnos es para transformarnos. Y está esta cita bíblica muy fundamental que es 2 Timoteo 3 16 que dice toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender para corregir y educar en una vida de rectitud. en una vida de rectitud que poderoso que poderoso Pablo le ordenó a Timoteo a que siguiera la justicia la fe el amor y la paz con los que de corazón limpio invocaron al Señor. El mundo no nos puede ofrecer justicia el mundo yo pensaba que Estados Unidos era el único país de la tierra donde se tappicaba la justicia. Yo descubría que eso no sirve. Aún en Estados Unidos el dinero te trae los mejores abogados para que aunque seas culpable salgas en libertad lamentablemente. ¿Qué diríamos de la fe? La fe viene del oír y escuchar la palabra de Dios. Entonces si no hay palabra no hay fe. Si no hay fe no hay salvación. Si no hay salvación no hay promesa a una vida en general. Ve cómo está todo encadenado. Ve cómo viene todo encadenado. Todo dependiendo de lo demás. El amor el estandarte del cristiano el amor pero no como el mundo lo ofrece sino como Jesús lo ofrece como Dios lo ofrece y lo describe que Dios es amor. Hablar del verdadero amor es hablar de Dios y luego está la paz la paz vivir en paz aunque estés en las peores circunstancias vivir en paz vivir en paz aunque todos los que están a tu alrededor están en guerra tú estás en paz y nos dicen oye ¿qué te pasa? No no te afecta lo que está pasando no me afecta lo que está pasando yo estoy centrado en lo que yo creo Dios me da la paz que yo necesito como creyentes debemos evitar las cosas provocativas y controvertidas y poner el enfoque en Jesús el discipulado cristiano ocurre hermanos en comunidad y el liderazgo implica habilidades sociales la fe en Cristo es un ejercicio en una vida social y eso se está perdiendo la cultura que está entrando esta nueva generación de Jenses debemos llorar por ellos y ¿quiénes son los Jenses? nuestros hijos porque ellos han crecido en una cultura donde el aislamiento es es asentado donde vivir está orillado en una esquina con tu teléfono pasándote horas el TikTok está bien eso no está ¿por qué? porque somos un pueblo social el pueblo de Dios es un pueblo social un pueblo social aquí venimos a compartir lo que todos tenemos en común que es Jesús Jesús de Nazaret todos necesitamos aprender y cooperar juntos y procurar la paz con otros hermanos de la fe mire le voy a decir algo ¿saben por qué me gusta mucho los miércoles? porque vienen a pregar personas que jamás pensar a usted que son pregadores tenemos hermanas aquí que Dios las usa grandemente pero no llegan no pasan aquí los mismos los miembros aquí pasan y aquí pregan yo quiero ver lo mismo con los hermanos no me diga que usted no puede pregar porque es una mentira todo aquel que conoce a Jesús está listo para proclamar el evangelio de Jesús ¿por qué? porque es el Espíritu Santo que nos pone las palabras en nuestra mente para hablar cuando usted ora y se prepara cuando usted ayude y diga dice Señor que en tus manos me comento no sé el tema pero tú me lo vas a dar y luego tú vienes y prehiga su palabra hombre que poderoso yo amo los servicios del miércoles porque miro personas que tienen tanto que decir hoy pero lamentablemente no hay ocurrida para ellos lo compartan porque ellos no se sienten jamás si yo les preguntara usted puede me diga oh no hermano es poderoso es poderoso lo que hace el Espíritu Santo a través de sus palabras la palabra traducida como siervo significa esclavo entonces cuando aquí Pablo dice en versículo 24 un siervo es decir un esclavo del Señor no debe andar en peleas aquí ¿qué quiere decir Pablo cuando dice un siervo del Señor? no es que es un esclavo literalmente sino es esclavo en el sentido que yo dependo de Él cuando predicamos cuando usted habla de Jesús cuando a usted se le ha pedido que enseñe usted está dependiendo de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo pero de las palabras que ese pueblo que está escuchando necesita escuchar yo soy de los que creen que las mujeres deben de predicar muy sencillo muy sencillo hablaba con una pareja y me decían nosotros somos de tal país allá en mi país no se explica la mujer no predica y ustedes son asamblea de Dios somos asamblea de Dios pero la mujer no predica que triste que triste porque la mujer tiene mucho que hablar tiene mucho que decir amen experiencias grandes que nos impactan y a veces nos hacen llorar porque hablan de la verdad háblan del corazón son sencillas humildes dice su palabra esclavo del Señor no debe andar en peleas al contrario debe ser bueno con todos debe ser apto para enseñar debe tener paciencia y cuando yo escuché este reciclo para enseñar dije gracias Señor gracias Señor porque tú me has dado mucha paciencia muchas gracias y yo era un muchacho en la muerte que era impaciente impaciente el Señor me ha dado paciencia cuando las cuando las personas trabajan juntas ocasional o ocasionalmente surgen desacuerdos y conflictos pero el siervo del Señor debe de manejarlos de una manera no combativa procurando la paz como siervo de Cristo no debemos ser contenciosos es una palabra castellana que yo la tenía que buscar porque no entendía bien que es la palabra contencioso el que no le gusta no es pelionier los siervos del Señor también deben tener paciencia con las personas difíciles si todos hermanos Dios nos ha hecho nos ha hecho muy únicos muchos a veces necesitan atención especial otros son muy pasivos si usted no nos levanta va a parecer que ni están pero si están y necesitan ser alimentados instruidos igualmente que hermoso leer San Pablo decir estas cosas los siervos del Señor también deben tener paciencia con las personas difíciles debemos destruir con la mansedumbre y posiblemente corregir aquellos que se oponen a la verdad mansedumbre que significa mansedumbre poder bajo control que bonita que bonito fruto del Espíritu Santo que es mira yo no te tengo que demostrar que yo tengo autoridad y poder no porque eso a veces somos provocados y eres fuerte pues deja ver no no vas a ver que Dios es fuerte yo sé lo que soy en Jesús yo sé lo que soy en Cristo y en control hermanos hacemos las cosas y luego está esta cita en Biblia ojalá que usted pudiera marcarlo en su Biblia dice y corregir con corazón humilde a los rebeldes esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad ¿cuántos? yo no le voy a decir cuántos porque sé que no va a decir pero yo sé estoy más de seguro que hay muchos rebeldes porque yo era un rebelde yo era un gran rebelde en la iglesia y Dios cambió mi vida y no ha cambiado mi vida de un día para el día del otro ha sido un paciente y esta cita bíblica la pudiéramos aplicar a los que son rebeldes mira otra vez despacito me voy y corrige con corazón humilde a los rebeldes ¿qué es un rebelde? yo con el pastor te dicen unas cosas no lo haces o sea es que se cree hermano aquí se dio una apuesta acá para dar cuentas de lo que usted hace pero cuando son rebeldes dice esperando que Dios haga que se vuelvan a Él entonces ¿qué hacemos con un rebelde? oramos por Él intercedemos por Él ayunamos por Él y cuando tenemos su oportunidad los animamos y va a ver como el Señor lo va a hacer si el Señor pudo cambiar un rebelde como el hermano Maestro Él puede cambiar cualquier rebelde haga que se vuelva a Él y conozcan la verdad es la hermosura del Evangelio de Jesús esa es la hermosura yo les pido hermanos en esta mañana que reflejemos en lo que hemos hablado esto no puede ser siempre el resultado pero debemos hacer nuestra parte hablando la verdad en amor con un propósito redentor los resultados se los podemos dejar a Dios y eso tenemos que decir posiblemente no es un miembro posiblemente es un miembro de su casa un hijo rebelde una hija rebelde que se nos ha revelado y ya posiblemente ni se convive no se preocupe no se preocupe el Señor lo va a alcanzar si usted cree en el poder de la transformación en Jesús no deje de orinar no deje de orar no deje de intervenir a través de esta hija esa hija rebelde que siempre nos da la onda siempre nos da la onda y parece que lo hace para hacernos no se caliente no se no siga las pautas de Pablo no se no no se no otra vez corregir con corazón humilde está gritando tu hija está no te pongas a gritar con ella déjala que termine que baje el tono y luego comienza es lo que está diciendo acá corrige un corazón humilde humilde un bravo con otro bravo se van a matar pero si tú estás delante de una persona así bravo no te pongas bravo sino cuédate a la imagen de Jesús que es humilde amén ahora yo les pido pues el tomo del viento que me estás viendo en las redes sociales Cristo te ama Él quiere Él quiere que tú vengas a sus plantas yo quiero orar por tu necesidad en este momento vamos a orar aquí en la iglesia Padre de los cielos te doy gracias por tu palabra las enseñanzas que hemos escuchado en esta mañana son prácticas importantes y hacen que las vidas cambien yo te pido con los padres que están luchando con mi hijo un nieto un bisnieto rebelde posiblemente estamos hablando de una persona rebelde que le ha dado la espada a la mujer que le ha dado la espada a Cristo eran músicos cantantes maestros de escuela mexicanos diáforos líderes en la iglesia ahora como si nunca hubieran conocido a Jesús los seguidos de estanza levanta transforma tú sabes cómo enfrentar a los rebeldes ¿qué dice tu palabra? con un corazón humilde con la humildad y la persistencia como aquel que está corriendo la carrera no dejes no dejes de correr sigue con constancia con perseverancia con confianza mi Señor me va a contestar mi necesidad yo te pido por alguien que está enfermo de esta mañana que está sintiendo dolencia en su cuerpo yo reprendo esa dolencia en el nombre de Jesús porque nosotros tenemos un doctor de doctores que podemos ir para pedirle auxilio busca a este Jesús este Jesús no de la religión el Jesús de las relaciones búscate un hermano que tiene una relación con Jesús y vas a ver cómo vas vas a encontrar la diferencia todo esto te lo pido Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Dios me lo bendiga Dios Espíritu Santo Dios Espíritu Santo Dios Espíritu Santo Dios Espíritu Santo Dios Espíritu Santo